La República Checa, uno de los países europeos menos afectados en la primera ola en primavera, encabeza ahora los contagios en la Unión Europea, con 701 casos acumulados por 100.000 personas. Pese a encontrarse en una situación más estable que sus vecinos, miles de chicos protestaron contra las restricciones impuestas por el gobierno este domingo en la ciudad de Praga. Los manifestantes exigen la dimisión del ministro de Sanidad tras ordenar el uso obligatorio de la mascarilla y el cierre de escuelas, restaurantes y bares. El malestar rápidamente desencadenó enfrentamientos violentos con la policía. Gracias por ver el video.